Hola a todos, ¿qué tal? Hoy estoy aquí para traeros un vídeo de productos terminados Ya sabéis que tenía dos secciones, la sección en la que hablaba de productos terminados y ya y la de productos que tiraba directamente a la basura, que a lo mejor pues no me gustaban o X y bueno, pues los tiraba, ¿vale? pero sin terminar Pues voy a juntar esas dos... secciones del canal, ¿vale? porque... sí ya está porque me apetece y lo voy a juntar y por otro lado, pues sí, llevo una bomber y llevo una chaqueta puesta en mi casa para grabar porque soy la más chula me apetecía ponérmela, sé que os gusta un montón esta chaqueta porque subí una foto a Instagram con una camiseta muy bonita que saqué hace poco en un haul de un unicornio tal y con esta chaqueta y todo el mundo o sea, bueno, es que me habéis preguntado 8% por esta chaqueta y bueno, pues os cuento que además esta chaqueta tiene 3 temporadas, chicas así que no creo que esté lo que pasa es que como se han puesto ahora muy de moda las bomber y es de la marca Deeply, Deeply Girl, que es la marca de Sportphone es una tienda de ropa de deporte y en su momento me costó unos 40-50 euros no recuerdo bien, tampoco es que fuera muy barata ni nada de eso era, pues bueno, un precio medio lo que no sé hoy es si la podréis encontrar o qué yo os digo de qué marca es y esas cosas porque sí que os gusta es un montón que no hago vídeos de estos y tengo chupocientas cosas y eso que ya sabéis que yo no soy de guardar chuminadas rollo mucho toallitas, tisús o rollos de esos sino que es cuando termino productos un poco contundentes bueno, pues aún así tengo chupo mil porque como no grabo vídeos y ya he dicho, Mer, hasta aquí tienes que grabar un vídeo de estos así que estoy un poco acelerada porque voy ya como que quiero grabar el vídeo que no sé, que no dure 37 minutos y voy como en plan de, he terminado esto, vale, he terminado esto, vale así que bueno, intentaré relajarme primero que os enseño que esto lo he terminado hoy, hoy así que ya lo tengo que meter es esta crema que os saqué en favoritos de 2015 que tanto la de día como la de noche es una crema natural, verde aurora, crema facial hidratante de aloe vera de Fuerteventura, vale es de estas que, bueno, sabéis que hay bastante gente de allí de Panaria que hace cosas naturales de aloe vera y a mí me gusta mucho usar productos naturales esto pues me lo trae una amiga, vale que una amiga de ella las hace y la de día y la de noche uso las dos, la de noche no la he terminado porque la cambié por la que estoy usando ahora que es la de Secpon, que también os hablé de ella en el de favoritos porque me apetecía y punto así que la de noche todavía tengo y me gustan también mucho los dos y le voy a volver a pedir, me encanta porque tengo un bote de agua de avena como, no sé, termino chopo mil, vale lo uso para todo, todo el día me estoy echando agua de avena todo el día antes de maquillarme me apetece y me echo salgo y me noto la piel de la ducha un poco tal aunque me haya echado mis cremas, me echo para fijar el maquillaje de diario, me echo porque sí, me echo entonces, pues bueno es un básico en mi vida he terminado otra mascarilla de estas ¿cuántas os he enseñado de estas? bueno, pues no os lo vais a creer pero he encontrado una mejor que esta de Dragstor es como increíble no pensé que fuera a pasar aparte de la de Ossi que a ver, la de Ossi yo la tengo como un poco en el medio, vale porque es que no es como tan Dragstor como estas porque Ossi no es una marca de 3 euros pero no es cara, no es como las de peluquería o sea que era estas, quiero decir ese tipo de barcas y bueno la que sustituye para mi ahora esta que me gusta mucho más es la de Oliva de Garnier y me encanta ya os enseñaré cuando saque, cuando termine pues os diré un poquito pero vamos esta siempre me va a seguir gustando ya sabéis si tenéis pelo como yo mucho pelo, seco hidrata mucho la cosa que he terminado es pues una de las de Ossi de igual esta es la de 3 Minute Miracle que es una de mis mega favoritas siempre tengo siempre está de repuesto y me encanta súper hidratante con un olor de estos de genial que además perduran el pelo y realmente creo que sí que en 3 minutos hace su función lo cual cuando no yo no siempre me acuerdo incluso ya no es porque no tenga tiempo es que no me acuerdo de decir joder me podía haber puesto la mascarilla toda la noche hoy y tal y no me doy cuenta y esto es un salvavidas muy grande cuando está el pelo seco ya que he terminado bueno vale este serum de aquí ah que tengo la caja solo hola donde está el serum pero yo como soy tan gilipollas que he guardado la caja son estos dos serums de aquí que son de Mary Kay que son de esta gama que los venden me parece a ver lo puedes comprar creo que suelto pero esto lo venden como pack ya no me acuerdo y viene el de día y el de noche el de noche o sea son iguales el bote es igual uno transparente que es el de noche y este que es el de día el de noche es que lo tengo en el baño porque se me rompió otro serum la maravilla de los botes de cristal y lo conseguí salvar un poco y lo metí ahí porque es muy cómodo pero está gastado he gastado los dos me encantan me encantan de verdad ayudan mucho a la piel son unos serums fantásticos tanto el de día como el de noche además tiene un espiez del 30 y son geniales problema que le veo pues que quiero recordar que cuestan unos 87 90 euros los dos y bueno creo que si de vez en cuando o bien no porque nos da el flus o bien porque tienes pasta o bien porque estás loca al coño y te apetece gastarte ese dinero pues te lo gastas pero bueno he terminado un quitasmalte de cutex es mi favorito y punto ya está he probado muchos y este es el que más me gusta sin duda yo suelo llevar uñas con esmalte permanente pero cuando tengo una época que no como por ejemplo ahora que espero volver a ponérmelo me lo dejo respirar un poco pues uso este siempre ya es que paso de probar más porque siempre vuelvo a este he terminado esta colonia de mercadona que es esta de aquí rollo como no sé como súper deportiva ¿no? que es la sport a ver 90 woman es que es de deporte vamos es como rollo así que tiene su este su dosificador de spray todas esas cosas maravillosa 5 euros para día para estar en casa cuando no quiero o no voy a salir y lo tal me echo esto para oler bien ¿vale? que a lo mejor digo bueno pues mira no soy Marilyn Monroe no me sobra la pasta y no me voy a echar el número 5 para dormir el tipo de colonias pues está muy bien por ese precio así que tengo otra ahí o sea que sí que esta seguramente repita hasta que me cae si compre otra parecida porque muy bien pero vamos por ahora he repetido me gusta he terminado esta crema de Kiko que por favor me gusta muchísimo os la recomiendo sobre todo aquellas que tengáis piel apagada y una piel tirando a seca ¿vale? es maravillosa esta crema es una crema que además pone face skin glow que da un efecto como de luminosidad increíble no da nada de sensación de grasa porque yo no tengo la piel seca y yo decía espérate tú que no me no me guste ¿no? pero había habido muy buenas críticas la compré y efectivamente me gusta mucho mucho a mí incluso me parece que se queda corta de hidratación quizá o sea creo que es más como una prebase iluminadora salvando las distancias porque no es no hace efecto que decir no trabaja como una prebase cerrando poros y demás ¿vale? pero pero me gusta y a mí la manera que más me ha me ha parecido lo que queda muy bonita es cuando mezclándola con bases de maquillaje a lo mejor que tiene una tendencia demasiado apagada o mate y le da ese efecto un poquito más glow y me gusta un montón así que esta crema mientras la sigan teniendo en Kikota sí que la pienso comprar porque me gusta mucho he terminado estos polvos de aquí que son los second skin de Belle muy famosos es el tono 41 que bueno que tiene tendencia amarillita y yo es muy difícil os lo juro que termine los polvos porque es que aunque yo uso polvos a diario quiero decir no soy gente con piel seca que no se matifica a diario a mí sí me gusta por lo menos la zona T y la zona de la ojera aunque a veces no me matifico todo el rostro pero uso bastante los polvos y sinceramente me cuesta mucho terminarlos me parece que son eternos yo no sé cómo la gente los gasta tanto porque a mí me duran la vida solamente he terminado una vez los de NARS en el tono Beach que tengo ahí y sinceramente que no me hayan durado tanto en este si los haya usado tantos porque realmente me han gustado tienen 9 gramos no me acuerdo el precio pero es económico es Belle y me gustan un montón son compactos son muy finos dejan una piel muy bonita eso sí con el paso de las horas sí que sacan brillos aguantan bastante bien pero tampoco son en plan de la repera me gustan mucho para el día a día natural de verdad me gustan muchísimo he terminado un prepan prime de MAC que eso es un básico pues tengo uno ahí tengo repuesto o sea siempre ya está que es la prebase para labios esta de aquí tan famosa vale que bueno que viene ahí la barrita que la he rebañada porque bueno pues ya sabéis que se queda mucho producto dentro no os lo dejéis ahí no la tiréis y nada pues mi prebase de la vez favorita así que básico 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 he terminado esta crema de manos de Mary Kay también ya veis que tengo bastantes productos de Mary Kay me gusta no soy representante de Mary Kay ni nada de eso pero es una marca que empecé a probar realmente es una marca de alta gama es cara pero me gusta mucho y por ejemplo esto es de un tratamiento que viene en tres cosas viene y bueno juntos es una maravilla viene lo primero es como una especie de crema muy hidratante que mantiene la hidratación en la mano cuando te esfolias como para que no pierda la hidratación después de tener esa crema puesta que además huele un poquito rara te esfolias con un esfoliante que viene de merocotón que es maravilloso además es que huele y dura un montón y luego te pones esta crema y de verdad se te quedan unas manos que es que son de alfombra roja o sea de verdad increíble ahora eso sí son productos caros la crema se acaba mucho antes que las otras dos cosas es lo único malo pero bueno sigues usando lo otro y aún así ya os digo yo uso o sea hago ese tratamiento para las manos un par de veces por semana mínimo y tengo bastante cuidado con las manos porque ya sabéis que bueno la cara y las manos hay que tener especial cuidado porque lo tenemos expuesto con todo el rato al aire tanto en invierno como en verano y cuido bastante estas dos cositas ¿no? para las manchas y todas estas cosas y de verdad si tenéis las manos un poquito más problemáticas usar tratamientos de estos van muy bien y os ayudan a tener unas manos más jóvenes he terminado también este esfoliante diario efecto plinning efecto plinning plinning de clean and clear que vamos a ver lo tenía hace vale no voy a decir desde que era adolescente ¿vale? pero porque soy un poco viejuna para eso pero es cierto que lo tenía hace un montón ¿vale? y no sé como empecé a probar otras cosas lo dejé de usar este me lo compré en un momento dado porque tendría la piel un poco peor creo recordar que fue por algo ¿vale? y lo dejé de usar y realmente esto o sea a ver no es ni que sea ni para granos ni para nada es que me encanta porque es un peeling súper finito huele súper bien como que te deja la piel muy limpia y me gusta mucho los hay que me gustan más pero este desde luego si lo pillo por ahí o sea sí repetiría sin problema si no fuera porque tengo otros porque porque me gusta mucho soy el free vamos no sé ves ponen micropartículas que limpien en profundidad y desostruyen los poros vamos lo que viene siendo un peeling y pues eso que muy bien he terminado esta colonia bueno me queda ahí un culín no me había dado cuenta a ver pues me la he hecho esta colonia que la voy a retirar porque de hecho me he echado así y está un poco rancia está un poco rancia ahora por lista voy oliendo a rancia tronca eh lolita de lolita lempica que bueno es una colonia muy famosa el bote me encanta es monísimo tiene un olor muy peculiar y el problema que tiene es que me ha cansado un poquito me gusta mucho me la compré porque me encanta me parece eso que tiene un olor muy peculiar si se mueve un poco la cámara es que mi gato como tiene que estar dentro de los sitios pues se ha dormido justo entre mediar del tripode entonces pues bueno para que me deje vivir y tranquila pues ya le he dejado que se quede ahí a ver si puedo grabar un vídeo sin que me dé por culo ¿vale? pues eso que de usarla me ha cansado y a mi un olor que me cansa ya no he terminado este desmaquillante de ojos bifásico de Nivea sin más está bien está bien sin más no es el mejor que he probado ni mucho menos para mi el mejor que he probado hasta ahora es el de Mary Kay pero es que es muy vale 8 veces más que el resto entonces pues bueno menos mal que es bueno ¿no? porque ya que lo estás pagando pero vamos este va bien funciona bien no he terminado esto es uno de los productos que no he terminado pero se va a la basura es el eyeliner de L'Oreal Super Stay de este Super Liner me parece se llamaba Super Liner Perfect Slim porque tiene la punta esta que es super fina y bueno pues se va a la basura porque esto se ha madurado una mierda o menos o sea se ha secado enseguida al poquito ya la punta se doblaba bastante no sé nunca me ha llegado a gustar yo creo que lo compré con unas expectativas así bastante grandes porque L'Oreal en general además me gusta me gustan los lápices me gustan los eyeliner y dije pues esto me tiene que gustar pero no 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 me no por aquí también este labial que es que este labial se va a ir a la basura es un Velvet Lip Cream Velvet Lip Cream de H&M vale que es de estos se hizo muy famoso este es el Dare Me el tono es espectacular es precioso pero es que ni siquiera me parece como ni para regalárselo a nadie porque es que esto no hay un dios que lo lleve puesto o sea es imposible yo lo he intentado con todo y de verdad yo que uso siempre me exfolio llevo la boca super bien con prebase o sea esto a los 5 minutos os lo juro de llevarlo puesto o sea si es que no puedo ni hablar ni nada o sea horrible horrible es una pena porque de verdad que el color o sea es fantástico pero esto se va a la basura porque es un truño y además es un truño pero que me costó 8 o 9 euros no os creáis que tampoco es un labial lelor de wet and white que vale 3 no no me costó es un 9 euros yo creo 8 con algo así que otra cosa que he terminado es que no sé dónde tengo la tapa es el corrector que ya sabéis cuál es que es el borrador de Maybelline este era el tono light 8 mililitros lo cual está bastante bien la verdad y sinceramente me gusta mucho me gusta mucho este corrector no tiene la esponja porque a mí lo de la esponja no me acababa de ir y se la quité pero eso que me gusta mucho otro corrector que he terminado que también parece no sé que me he peleado con ellos o algo pero bueno es el pro longwear de MAC el pro longwear de MAC es que estoy hasta las narices de verdad porque es mi corrector favorito es que estoy hasta el mismísimo moño ¿vale? del packaging es que lo odio lo odio con todas mis fuerzas pero es que creo que lo odiamos el 90% de las chicas joder por favor señores de MAC cambiar el el packaging que esto es una mierda he tenido que abrirlo cuando todavía me quedaba os lo juro por donde tengo el dedo y meterlo en un bote aparte porque es que esto ya ni me salía se atasca a ver que no es el primer bote que tengo porque es mi corrector favorito es el por cierto es el NC20 y estoy harta porque lo voy a seguir comprando porque evidentemente el producto me alucina y me gusta muchísimo y cuando quiero cobertura este es el que llevo pero joder estoy muy disgustada yo con esto cosa que no he terminado pero se va a la basura que he usado bastante es el eyeliner de Maybelline este negro que ya está más seco que la Mojama que es el segundo que me compro porque el producto me gusta mucho sabéis cuál es ¿no? es este botecito a ver que lo voy a tapar es que es tan mono que viene incluso con un pincelín chiquitín el producto me encanta pero aparte como yo no soy de llevar eyeliner todos los días o sea a lo mejor más lápiz o algo un poco más sutil pero eyeliner no eyeliner lo llevo un poquito más en ocasiones entonces es que se me secan me da igual por eso ya no me compro el Black Track o estos porque se me secan y da lo mismo de verdad chicas o sea asumidlo que da igual el que compréis da igual el que tengáis se secan a no ser que seáis de usarlo a diario entonces ya lo reviví un par de veces y ya pues mira bueno pues ya está hasta aquí me parece que bastante ya sé que ha sido un poquito largo no me he parado mucho en cada cosa porque bueno para que no se hiciera más largo si queréis saber alguna cosa más específica o lo que sea me preguntáis pero bueno esos son los productos que he terminado o tirado o lo que sea en los últimos tiempos porque ya no me acuerdo cuando subí el último espero que os guste y pues eso que si no queréis perderos ninguno de mis vídeos suscribiros por aquí abajo porque yo de verdad es que nunca os digo esas cosas pero es que no sé no es que digo yo que se ve el botón de suscribirse porque yo en todos los vídeos veo a chicas que tienen un montón de seguidores pero montones de 100.000 o 100.000 y todos los días es suscríbete suscríbete a mi canal pues eso que os mando un super beso y de verdad os digo donde más pueden interactuar con vosotras es por Snapchat me gusta mucho estar en Snapchat hablo mucho con vosotras por ahí y que os quiero un montón de verdad que os doy las gracias por seguir ahí día tras día tras semana un beso guardo